Hoy es 11 de marzo, ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos a mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el Senador Oscar Parrilli, la Senadora Anabel Fernández Agasti, el Diputado Máximo Kirchner y quienes habla. En ese momento, en la Plaza de los dos Congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del Plan Económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la Plaza y la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri, paradójicamente o intencionalmente. Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a eso.